Música Brisa Marina de Proyecto Tacos Composición de nuestro invitado de hoy Antonio Huerta Por cierto, a ti te dicen el niño ¿Por qué Antonio? Cuando estaba en el Instituto Cultural de Cabañas Tenía 12, 13 años Cuando entré a la escuela Y como todavía no daban clases para niños Dice el director, mándelo con los adultos Entonces pues imagínate Adultos, amigos de 18, 20, 30 años Y como no se sabían mi nombre Nada más, mira ahí viene el niño Háblale al niño, al niño Y se quedó, me gusta que me digan el niño Antonio, he visto tus papeles Tus recortes Y realmente yo decía Desde el principio de la emisión Que la repercusión de Proyecto Tacos Es y ha sido casi inverosímil Porque no se limita a tu región Donde habitas En México, en el Estado O en el país Sino ahora te conocen en muchas otras partes Pero pues ni siquiera has estado ahí ¿Cómo has hecho para que la repercusión De Proyecto Tacos sea tan importante? ¿Sabes cuál es el secreto? Hacer una buena producción discográfica Si tú haces Las composiciones adecuadas Y cuentas con el equipo adecuado Se va a dar Porque No nada más de Te voy a hablar de Puerto Vallarta Vamos hablando de cualquier parte del mundo Hay infinidad de músicos que graban Que tienen discos Pero que no han trascendido su música ¿Por qué? Porque de repente Caen en el error de trabajar con el famoso estándar Digo, no es malo, ¿no? Pero El estándar nos sirve para aprender a caminar A expresarnos Pero ya Pero es parte de una vida No es bueno quedarse ahí, ¿no? Es que es nada más un Nos dejan Un aporte Entonces Lo que nos ha ayudado a nosotros Es la parte de la composición Porque si no Si no Creamos un tema como Bresa marina Inspiración tropical Y grabamos una suposición Blubosa O La calle del delfín verde Pues no pasa nada Entonces El secreto realmente es En Enfocarte al 100% En tu producción Primero en composición También que tenga una buena calidad De grabación Es importante Y automáticamente No es un secreto Todos nos movemos a internet Si tu material Tiene aceptación Se va a mover En cualquier parte del mundo Sin embargo Pues a mí me parece Una actitud un poco atrevida De gran atrevimiento Creer En las obras originales Más que en los éxitos Ya aprobados Bueno Pues hay que ser atrevido De la vida, ¿no? Aparte Afortunadamente Tenemos un grupo de trabajo Que No tiene miedo a nada, ¿no? Sacamos el disco Vamos a dándolo a conocer En otros países Ahí nos tienes bajando Información De a qué parte mandarlos Pero digo Si vas a hacer algo bien Adelante Y como Realmente Nosotros sabemos Que hicimos Hemos hecho buenos discos Es ya la parte Del músico Que tú mismo sabes Cuando algo está bien hecho O está mal hecho Y dices No, sí Va a funcionar Porque tú sabes Que Te esforzaste El 100% Por lograrlo Ese es el secreto De la disciplina Cuéntale al auditorio Antonio ¿En qué lugares Tienes conocimiento De que se escucha La música De Proyecto Tacos? Mira Nos toca En Australia Es un lugar Nos tocan mucho En Sudamérica Centroamérica Norteamérica Nos tocan en Europa Afortunadamente Y día con día Nos empiezan A conocer más Porque Afortunadamente Ahorita Tenemos El internet Que es una Estupenda herramienta Puedes hacer un blog Abres un blog Ahí hablas De tu música Y ese blog Al momento Que la gente Si está en China O Japón Lo traducen Automáticamente Entonces Ese es el secreto Y tenemos la suerte No suerte Perdón La fortuna De que nos conocen En otros países Porque nos atrevimos A hacerlo ¿No? Eso quiere decir Que no hay accidentes Musicales Que realmente Todo es resultado De trabajo Si Lo que pasa Vamos hablando De la famosa suerte No chiste Me dicen por ahí Que Cuando Llega una oportunidad Y tu no la sabes Aprovechar Esa oportunidad No se cierra Ahí sigue Pero esa persona Que está preparada Va a llegar Y la va a tomar Entonces Ese es el secreto Realmente Pues muy bien Estamos aprendiendo De la filosofía De Proyecto Tacos Y de la filosofía Personal De Antonio Huerta El niño El tecladista Y el compositor De este tema Que se llama Movimiento Invisible Este es el tema 11 del disco Drum and Bass Que ya ha dicho Antonio Se puede descargar Van a hacer Los siguientes Es Proyecto Tacos YouTube Hay un link Que directamente Los mandan Para que descarguen Vario de nuestra música Y he cometido Un pequeño error Porque para mí Que son tan importantes Los músicos Hasta este momento No le he dado crédito A quienes te acompañan En esta grabación Y ellos son El saxofonista Oscar Terrazas Que toca En los cortes 3, 6, 8 y 10 El guitarrista Willow Bricio Que es Pues alguien muy cercano A ti Muy Amigo a menos de nosotros El trompetista Arturo López Que trabaja en dos cortes El 4 y el 9 DJ Tacos En la programación Y por supuesto En las tornamesas Antonio Huerta Que es el tecladista Y el compositor De todos los temas Y hay algunas partes De Scratch Que hace DJ Chaps DJ Chaps Que bien cocina Por cierto Muy bien Aquí está Movimiento Invisible Del disco Drum and Bass Es Proyecto Tacos Que es el teclado Estamos escuchando Movimiento Invisible del disco Drum and Bass el segundo de esta organización Proyecto Tacos que tiene su sede en Puerto Vallarta y dije bien porque habría que contar ese disco que hasta ahora no ha sido editado que hasta ahora no ha sido distribuido formalmente pero que existe y bueno hay constancia de ello de tal manera que aquel fue realizado en el año 2000 este en el 2002 y luego hay otros más cercanos bueno vamos a cambiar de disco pero seguimos platicando con Antonio Huerta el niño aquí en Puerto Vallarta yo insisto hay muchas razones para mantenerse en casa bien encerrado, bien seguro y sin enfrentar riesgo alguno pero cuando se ven estas maravillas naturales y sobre todo cuando se encuentra en Puerto Vallarta a gente tan cálida, tan amable tan absolutamente fraternal pues vale la pena correr riesgos entre comillas y venir a darse una vuelta por acá porque no va a pasar nada y seguramente uno se va a divertir locamente como yo he podido hacerlo Antonio me estabas hablando de tu proceso de composición proceso de composición sumamente largo desde el disco Drum and Bass para el siguiente disco que se llama Sabor Atrópico también pasaste un largo tiempo cuéntame que evolución notaste entre los dos que diferencias encuentras entre ambos y sobre todo cambió la actitud para hacer uno y hacer el otro lo interesante de siempre cuando haces una primera grabación es que empiezas a buscar un sonido y lo importante de estas grabaciones es exactamente eso dar el primer paso estamos en la búsqueda de un sonido pasaron años para que también maduráramos como músicos como compositores y cuando llega el disco Sabor Atrópico lo empezamos musicalmente a tratar de buscarle un sonido especial un ritmo especial y pensamos que era los ritmos afrantillanos era que le iba a dar ese carácter a ese disco perdón a esa producción y a la vez como son ritmos latinos implicó hacer un sonido más orgánico en general un sonido muy muy orgánico utilizamos timbales percusiones para que le de ese toque e hicimos unas fusiones con instrumentos prehispánicos que yo creo que ahí fue una parte acertada de nosotros porque automáticamente cuando escuchan los instrumentos prehispánicos nos dicen ¿sabes que vienen? son de México y muchas veces no le damos el valor real a nuestra raíz a nuestros instrumentos prehispánicos y los agarramos sobre todo como ambience como instrumentos que dan ciertas capas de texturas e hicimos ahí una combinación entre ritmos latinos entre instrumentos prehispánicos un poquito de launch o sea fue una fusión de varios géneros la influencia que tengo de tocar un instrumento como la marimba pues me gusta el danzón hice una composición que es un danzón un cha-cha-cha una cáscara un bolero ritmos que siempre los he estado con ellos por eso es que tiene ese sonido tan cálido y a la vez como que nos impactamos más el mar de Vallarta se siente esa calidez ese olor a sal Antonio Huerta otro de los puntos que me llama la atención es que pocos músicos repiten de un disco a otro ¿por qué? ¿no tienes una organización estable? ¿qué pasa en este sentido? lo que pasa es que dependiendo del enfoque que queremos en cada grabación es el tipo de músico que vamos a ocupar si ocupamos un músico ayer te comentaba un poquito el problema a veces con los músicos es que no son abiertos son muy herméticos y son herméticos por la misma forma en que fueron educados si son de un conservatorio pues hay que conservar la esencia entonces si nos cuesta un poquito de trabajo hacerles entender a nuestros músicos que se abran que no tengan miedo a las fusiones tenemos la suerte de como todo está escrito nada más le decimos pues mira tócalo así como está como son gente de alto nivel sabes que ellos van a aderezar esa parte de la parritura que no se ve tan tan rígido pero eso es lo que buscamos siempre sobre todo que no tengan miedo y que tengan que sepan perdón trabajar en equipo que es fundamental de nada te sirve tener un excelente improvisador si no es equipo entonces ahí cuidamos también mucho ese detalle que hagan equipo y que que entiendan que la música es una expresión en la cual sobre todo un jazz se trabaja en equipo porque si es de solita pues mejor graba uno solo y ya ese es el problema muy fuerte que nos hemos enfrontado sabes que yo he dicho a últimas fechas que la improvisación está sobrevaluada basta con que alguien esté improvisando como para rendirse ante él pero me parece que no es suficiente la improvisación sino en todo caso la calidad de esa improvisación y decías al principio todo está escrito sin embargo luego agregaste bueno se necesita ser muy buen improvisador en que quedamos todo está escrito o hay espacios para echar a andar la imaginación lo que nosotros hacemos por si si tengo un bateriza le especifico muy claramente que es el grupo que quiero porque muchas veces como no saben del ritmo que les estoy hablando si es un un chila o un broken beat no tienen la idea muy clara entonces se los escribo por nota y hay partes de la interacción ya cuando estás tocando que surge un feel un redoble que esa es ya la parte que me gusta que proponga el bateriza porque va sintiendo como va desarrollándose el solo como se va desarrollando el tema entonces te lo planteo de la siguiente manera es 95% de nota y ese 5% es el que le da el chispazo el jícamo y cuando tienes un músico de alto nivel sabes que va a embellecer la obra en pocas palabras cuando no es así simplemente le dices pues tal y como es me parece muy bien bueno decía que vamos a cambiar de disco y ahora vamos hacia este que les decía se llama sabor a trópico y encontramos una composición otra más de nuestro invitado de hoy Antonio Huerta que se llama Puerto Vallarta y como no vamos a poner este tema si finalmente estamos encantados en este bellísimo puerto en este lugar realmente que se asemeja a mi concepto del paraíso he conocido otros lugares probablemente más bonitos pero este además de la belleza natural tiene algunas características que lo hacen único yo decía hace un momento subrayando que la gente la gente es la que le da el toque especial a este lugar maravilloso que es Puerto Vallarta Jalisco el corte se llama Puerto Vallarta siguiendo al sol es Proyecto Tacos ¡Suscríbete!